¿Alguna vez se han preguntado si de verdad los texture packs suben o bajan los FPS? Pero cuando digo si de verdad es de verdad chicos, porque a muchas personas les pasa el efecto placebo de que Se ponen un texture pack 16x16 y piensan que va mejor uno que 32x32, incluso se ponen uno 8x8 y piensan que les ven las nubes ¿Pero esto de verdad es real? Hoy para comprobarlo estaremos jugando bastantes cositas y probando los texture packs en bastantes lugares Entre ellos en un mundo plano, solo, sin superficie, sin estructuras ni nada También lo probaremos en un mundo de Minecraft normal creado en la última versión 1.19 Y por último probaremos cada texture pack en una partida de Skywars para ver como se desempeñan los texture packs con jugadores, estructuras medianas e ítems en el piso Pues primer pruebita chicos y estamos acá con el pack de texturas default Con todas las gráficas default, como se pueden dar cuenta pues damos opciones, damos en video settings y aquí tienen todo, todo, todo lo que yo estoy usando actualmente Animaciones por default, detalles por default, calidad por default, etc, etc Ok chicos, así es que la cantidad de FPS que me da exactamente aquí son, bueno mil, como, bueno justos mil, como se pueden dar cuenta Así es que de promedio yo le pondría mil cerrados con un texture pack default, con un texture pack que todo mundo hemos usado Y con gráficos obviamente normales, ni muy op, ni gráficos muy bajos Pero obviamente ahorita estoy haciendo la prueba en un mundo super, super, super vacío O sea no tiene ninguna estructura que le esté viendo Pero algo de lo que me di cuenta chicos es que si yo voy por ejemplo a opciones y me hago tonto por aquí Me regreso acá y me da 1300, ¿vieron? Si me hago tonto en el menú y vuelvo al Minecraft normal me da muchos FPS ¿Por qué? No tengo ni idea, pero vean, ahí salto a 1200, me ha saltado hasta 2000 FPS Pero es muy raro, no entiendo por qué Obviamente los 2000 sin grabar, porque al grabar un video pues se consume un poquito más del rendimiento de la computadora Gentecita, pues primer paquetito de texturas que es el default Y ese hombre pone cuál skin me pongo, ¿qué? Obviamente chicos se tienen que poner el skin de que si yo este hombre ya me llegaba pero retrocedió No sé por qué retrocedió si ya sabía que yo le iba a llegar Pues era para que me llegara con todas las de ganar Pero terminamos ganándole al compañerito este Y por cierto chicos, en la parte de la derecha se pueden dar cuenta Bueno, derecha, abajo, inferior, derecha Se pueden dar cuenta de los FPS que tenemos Compañerito, ¿usted se está dando cuenta de los FPS que tiene usted o de los que tengo yo? Porque estaba distraídísimo Y pues bueno, ahí se pueden dar cuenta de cuántos FPS me va Aclaro una cosa chicos, yo grabo los videos a 1080 y en esta ocasión a 120 FPS Por lo tanto, no grabo los videos a 60 FPS porque se ven menos fluidos que ahorita Si grabo los videos a 120 hace que la animación de todas las cositas se vea más fluido y más bonito Esto quiere decir chicos que entonces me van los FPS aún más bajos de que si grabara a 60 FPS Por eso no me va a 700, 800 FPS que es lo normal cuando grabo a 60 FPS Más o menos, no sé si me explico Y bueno, de este lado quedan los últimos dos compañeros que espero que ya se maten porque quiero pelear Ah miren, ya, justo lo acaba de matar, así que vamos a llegarle a este compañero que tiene pues full vida Porque cuando acabas de matar a un compañero pues aquí te gelea El problema es que me estoy quemando compañero, se me acaba la velocidad y me estoy quemando Esto es increíble, pero compañero yo no pierdo la intensidad de la partida porque quiero matarlo, quiero asesinarlo Es que el problema es que como ya no tengo velocidad, si me runea ya no lo voy a poder alcanzar Así que me las tengo que jugar como jugador normal chicos Porque si no voy a tener que paniquear y perder la partida Y lo cual no quiero, no quiero perder la partida contra un compañerito que me está cañando Súper cañando para que no lo alcance, pero a ver, le voy a dar un cañazo Le voy a jugar con su estrategia y lo saco volando, esto es increíble Ahora chicos, siguiente pack de texturas, un paquete de texturas 32x32 Y quiero aclarar que la diferencia entre packs de texturas aquí no se va a ver tanto Simplemente va a ser que si él lo esté más OP Porque pues no nos está cargando ningún ítem ni nada Simplemente así como está, nos cargan 950 FPS en promedio este pack de texturas de 32X Así que gran diferencia, no habrá Paquetito 32X y al igual que el 128X Estos dos son mis favoritos, son bellísimos, hermosos y preciosos Y en este mapita que podemos rushar Uy, viene otro, what the fuck, quité el arma Aquí mato uno, mato al otro No, 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 nos hicimos 4 kills en 2 segundos chicos Y ahora toca ir hacia la parte del centro porque ya aquí ya no hay nadie Ah no, si miren, de este lado derecho hay una personita que creo que no se ha dado cuenta De que Quesillo va full diamante y se nos viene Es que el problema del compañero este es que no tiene pechera ni tiene la habilidad para ganarle A un queso asqueroso y mañoso porque maté a dos personas asquerosamente Pero bueno, ahora toca ir hacia la parte del centro y ganarle a este compañerito que pues va muy bien Ey, me pudo haber sacado volando eh, pero no, no lo hizo así What the fuck, no sé si me hice mucho daño por caído o qué O el compañero tiene un charnes 10 Pero me hizo bastante daño eh, lo matamos ahí Y dos personas quedan, se van a enfrentar entre ellos Sí, pero que si yo le voy a hacer rapiña a uno Puede ser, what the fuck, cómo explotó esa TNT No lo entiendo compañero, ey What, los hits, no le doy No le doy ni un golpe, ¿por qué? Ey, voy lagueado, ¿qué onda? Miren, a este sí le pegaba pero al otro no No compañero, permítame tantito Algo ha estado corriendo en Minecraft Que yo no entiendo este juego Ya que la única diferencia que va a haber entre un paquete Y otro en un mapa donde no hay nada de bloques Va a ser únicamente el cielo Pues decidí omitir esta comparativa Partidita con un pack de texturas 128x Que creo chicos que de todos los packs de texturas Que les voy a traer el día de hoy O que ya vieron, este es mi favorito 128x es épico Todos los paquetes de texturas, les repito Van a estar en la descripción chicos 128x blue o blue 128 Se llama este pack de texturas, es muy hermoso El cielo lo puse de atardecer para que vean el cielito bonito Tiene un cielo muy bonito de día Y muy bonito de noche Pero el de atardecer es el que más me gusta Aparte le da como un, no sé Un ambiente naranjoso Así muy de atardecer a el Minecraft Así que se ve precioso Compañerito, usted no se da ni cuenta De que Keseo está comentando que el pack de texturas es hermoso Ni de que, uy, no le podía dar ahí al filito Y tampoco se daba cuenta de que a nosotros nos está yendo a menos de 300m de FPS Bueno, por ahí me estaba dando buenos FPS, eh Llegamos de rapiñita, matamos a este compañerito Aquí en este caso, porque como el cielo es muy OP Y los bloques también Y los ítems son 128x Pues sí se nota que me va a peores FPS, eh Ponemos bloquecitos Compañero, ¿qué está haciendo? ¿Usted piensa que porque me va a dar cañazos Que Keseo no se le va a enfrentar? Claro que Keseo se le va a enfrentar ¿Se imaginan que me tire? No, compañero, usted sale volando Porque Keseo es el sacador Uy, 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 gentecita hermosa 256x es el pack de texturas de esta partida Que es, creo que, Indigo se llama Indigo, no me acuerdo muy bien cómo se llama Pero en un mapa tan rusheable Pues es muy bonito ver esta clase de texture packs Así que, segunda kill, segunda kill de la partida Lo matamos, lo asesinamos Y ahora voy a tener que venir de este lado, compañero Bueno, ponemos bloquecitos porque ya nos llegaba, eh Creo que le hice la de... Ah, no, no le hice la del bloque Pensé que le había hecho la del bloque Y viene otro, no lo puedo creer Quiero matar a los dos Quiero hacerme otras dos kills aquí No, lo mató al otro No, increíble Bueno, yo maté a uno Mínimo maté a uno Así que, nice Ahora vamos a tener que asignar a este compañero Compañerito, por favor, póngase las pilas Se queda en un huequito Pero ese huequito me va a ayudar a que lo maté Bueno, y ya tan rápido Quedan dos personas aparte de mí Que el otro está justo de ese lado Así que le voy a llegar con velocidad Compañerito Lucas Vea más o menos a cuántos FPS nos va Nos va a menos de 200 FPS Quiere decir que sí, chicos En realidad los FPS Cuando se trata de un pack de texturas Tan épico como uno 256X Pues sí te bajan los FPS Obvio Pero de que te lo suba cuando son... Este hombre me está haciendo un baño de lava Pero bueno Cuando se trata de un pack de texturas Con menos resolución No sé si te lo suba o no ¡Eh! Ya es el último que queda Le gano Le mato Por favor Que sí, rushale No puse el agua bien Uy, pero lo matamos Nice ¿Y este palo de dónde salió? Me empuja Sí, me empuja What the fuck Ahora bien, chicos Vamos a revisar En un mundo normal En la 1.19.2 Que es la nueva versión de Minecraft Cómo nos va Con cada resolución De los texture packs Saquen sus propias conclusiones, chicos Hay algunos packs Que raramente va mejor que otros Pero pues... Bueno La verdad es que es algo muy raro A ver Este es pack de texturas 8x8, chicos Por lo tanto Se supone Entre comillas Que me tendría que ir mejor La cosa aquí es que Si los bloques son full FPS El problema es que el cielo Pues se ve muy bonito Se ve detallado Y eso va a hacer que nuestros FPS Pues no vayan a... A mil por hora Por así decirlo Así que compañerito Se acaba de quemar usted Acaba de tener un baño calientito Súper épico Y pues siguientes baños por acá No les vamos a poder hacer baños Pero tiramos a uno Bueno, no Creo que no lo tiré Así que tengo que tener en cuenta De que el otro se salvó Que creo que... Sí, lo estoy escuchando Por ahí está poniendo bloques Sí, de hecho sí Se salvó Pero pues como va a estar ahí campeando Pues yo voy a llegar del otro lado A cometer un homicidio De bañito de lava Así que compañerito Va a tener su bañito de lava Le pone... Uy, what up ¿Por qué no le puse la lava? No sé por qué no funcionaba Y mi click derecho Pero bueno Compañerito Usted sí tiene su... No, me va a ganar la... Me va a ganar la kill No, que no me la gane Le mato Le gané con un hacha Con un hacha de madera ¿Cómo le pude ganar? Y este compañero es el que estaba campeando Y lo matamos Se hizo daño por caída Y ahora este... Bueno, no sabe que tengo full vida Pero como tengo poca armadura Mejor voy a salir huyendo Esto es intenso, chicos Esto es intensidad a full Lo único que puedo mejorar es el casco Porque pantalones no tengo, ¿eh? Y bueno, pues toca venir de este lado Es que esos compañeros Creo que estaban haciendo team No entendí muy bien Por qué no le pegó Pero bueno De hecho Ese compañero estaba a dos hits Y sí tenía pantalón No sé hablar, chicos Bueno, justo tenía los pantaloncitos de diamante Que yo necesitaba Y este... De hecho, a este también necesita Pantaloncitos de diamante Compañero, lo siento por cambiarlo Lo siento por matarlo Lo siento por ganar esta partida De una manera increíble Me quedo bugueado Huercos volando Esto es asombroso En teoría Este paquete de texturas Tendría que irme mejor que todo Y creo que sí Porque me está dando 400 FPS En ratitos A veces me da los 500 Miren, por ejemplo Ahí me da... Bueno, ahorita Porque estoy sacando partículas Uy, casi no me concentro en el PvP Y en estar viendo los FPS Hubiera puesto los FPS A mitad de pantalla Compañerito, usted tendría que ponerse ojos Pero en la espalda Para poder ver ¿A qué sí? ¿Y este payasito qué onda? Matamos al payasito Si es un payasito No creo que sí Ah, se quedó lagueado Pobrecito Bueno, y pues ahora Como pueden ver 471 FPS Ahí me marcó Sacamos volando Es que no entiendo La gente como que No se está poniendo pilas Como que también se está distrayendo conmigo Al ver los FPS O no sé qué onda Vean, hablando de distraídos Este muchachón No se da ni cuenta De que está en la parte Equivocada del mapa Que puede salir volando O puede ser asesinado Por el queso Y bueno, rapidísimamente Llevamos 5 kills Esta va a ser la sexta Espero que sea la sexta Que no me mate Y sí Los sacamos volando Este es increíble Pero vean Me da 420 FPS Sí Sí los incrementa Chicos ¡Suscríbete al canal!